Suena música de fuego, en la party la que llevo Hoy no cuento las que llevo, hoy puedo gozar de preguntar luego De repente que la veo, como loco cabeceo Con mirar ese meneo, no me pude acercar Quería bailar sola, 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 sola Quería bailar sola, 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 sola Yo sé que tú quieres bailar, mamá Que estemos solo pa' gozar, calla Que por la cintura llegue a tocar tu umdigo Que de malo tiene, pégate conmigo Solo nos vamos a bailar, mamá Ya no estás sola, estoy acá Ya, ya, que por la cintura llegue a tocar tu umdigo Que de malo tiene, pégate conmigo Matías Ferreira, estoy de vuelta Nada te va a pasar, lo tienes que gozar Si tú quieres estar siempre conmigo Es que prefiero estar conmigo que pelear Siempre contigo Ya no es lo mismo Yo también puedo con lo mío Tú tranquilita, yo aquí sigo Nada te digo Rompiendo el suelo bien activo Algo radiactivo nuclear Puedo bailar solo, 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 solo Puedo bailar solo, 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 solo Yo sé que tú quieres bailar, mamá Que estemos solo pa' gozar Ya, ya, que por la cintura llegue a tocar tu umdigo Que de malo tiene, pégate conmigo Pero nos vamos a bailar Mamá, ya no estás sola, estoy acá Ya, ya, que por la cintura llegue a tocar tu umdigo Que de malo tiene, pégate conmigo Suena música de fuego En la party la que llevo Hoy no cuento las que llevo Hoy puro gozar y regontarlo De repente que la veo Como loco cabeceo Con mirar ese meneo No me pude aguantar Vamos a terminar Solos, 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 solos Vamos a terminar Solos, solos, solos Yo sé que tú quieres bailar Mamá, que estemos solo pa' gozar Ya, ya, que por la cintura llegue a tocar tu umdigo Que de malo tiene, pégate conmigo Solo nos vamos a bailar Mamá, ya no estás sola, estoy acá Ya, ya, que por la cintura llegue a tocar tu umdigo Que de malo tiene, pégate conmigo Matías Ferreira Can I burn music Colte Luzes prendidas Entramos, muy bien Alguien te toca 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 Gracias.